Hoy se casó el huitlagoche Con un ruca famosa La voz de las celebraban Allá por la rumorosa La voz de las celebraban Allá por la rumorosa ¡Ay, no vas! La voz de las celebraban En la selva del Coyote La voz de las celebraban En la selva del Coyote Estaban los guacolotes Contando bien reciclotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el teacolote Cuando llegó el teacolote Calmándoles el mitote Hoy se casó el huitlagoche Con un ruca famosa La voz de las celebraban Allá por la rumorosa La voz de las celebraban Allá por la rumorosa Seguimos bailando Seguimos gozando Seguimos bailando Seguimos gozando Tom, muévelo Tom, gozalo Tom, muévelo Tom, muévelo Gozalo, muévelo Gozalo, muévelo Gozalo, muévelo Gozalo, muévelo Muévelo, muévelo Con sabor El gozano Que tienes allí en tu interior Y la felicidad Compréndelo Saludazo, hola güera Y su amiga, Brice Baila bonito, también para Chávez, para Mario Para Doña Lulú, claro que sí, pues, el saludazo Que se ponga a bailar con la chela en la cabeza Muévelo, gózalo, muévelo, gózalo Muévelo, gózalo, muévelo, gózalo, muévelo, gózalo, muévelo, gózalo, muévelo Gózalo y muévelo, Angie Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando Y dame un pasito Un pasito como si anduviéramos bien pedo, bien pedo, bien borrachote Dame un pasito así, borracho, borracho así, dame ese pasito así Pasito bonito así, borracho, borracho así, dame ese pasito así, dame ese pasito así Dame un pasito Y échale güera Un, dos, tres Estaban en el estado cuando llegó el topilote Estaban en el estado cuando llegó el topilote Pidiéndoles un camparro, rodado pero comprado, comprado con su dinero Esta se quita el sombrero, esta se quita el sombrero Y dijo su compañero Hoy se casó en Huitlacoche Con una roca famosa, la boda la celebraba allá por la rosa La boda la celebraba allá por la rosa Mueve pompi, 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 pompi cadera, mami Abajito, 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 ab Avionos corren caminos, arriba en una pelota Estaban unas pelotas, estaban unas pelotas Echándose una grandota Hoy se casó el huitlagoche Con una ruca famosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa Ritmo y sabor Delta G Ok pues que se preparen esas iguanitas A ver donde están las iguanitas Váyanse preparando Con esto que suena y que dice Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su perra Uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se menea Uy 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 que ya se metió ¡Esa iguanita! ¡Esa iguanita! ¡Esa iguanita! Una por el guana verde le dijo a una colorada Una por el guana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra pasar la temporada Vámonos para mi tierra pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su perra Uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella Uy 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 que ya se metió Uy 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 que ya se metió Y échale choche Y échale choche, báyale choche Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando Báilalo, muévelo 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 Y venimos haciendo feo Y venimos haciendo feo Y venimos haciendo feo Y 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 haciendo feo Cuando la iguanita quiere Que el iguano vaya a misa Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle la camisa Se levanta muy temprano a plancharle la camisa Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió ¿Y dónde está la mujer chingona? Eres chingona, manos arriba Manos arriba, manos arriba Y el chiflido de los cabrones Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena como no me acabe yo Que se acabe enhorabuena como no me acabe yo Uy, 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 que Iguana vea, miren como se menea Uy, 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 que Iguana loca, miren como abre la boca Uy, 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 que se sube al palo, uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su perra, uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella, uy, 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 que ya se metió Suéltala Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, gozando, muévelo, gozando Muévelo, gozando, muévelo, gozando, muévelo, gozando, muévelo Muéve pompi, 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 cadera, mami Muéve pompi, 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 cadera, mami Mueve tu cuchicuche, mami Mueve tu cuchicuche, mueve tu cuchicuche Mami, mueve tu cuchicuche Mueve la lavadora, mami Mueve tu lavadora Mueve la lavadora, mami Mueve la lavadora Seguimos bailando mi gente bonita Ya se cansaron Le pregunto a los que están tentados Pobrecilla Vénganse bailando Con esto que se ven y que dice Chum, dos, tres Ya se reventó el columpio Donde ella se columpiaba Que se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba He venido el barrio navido Donde está su esposa navidad Componiéndose algo estímido Arreglándose al fin navido Son las hijas de pavio navido Cortón, churum Báilale, toro Báilale, Mario El que anda enamorado Y no tiene que gastar Que le tiene un mal de agua Como un cuero a remojar He venido el barrio navido Donde está su esposa navidad Componiéndose el vestido Arreglándose al fin navido Las hijas del barrio navido Cortón, churum Y donde está la raza del Tep Baile, baile Raza de tecnológico Seguimos velando, seguimos velando Seguimos gozando Zapatelle, zapatelle, zapatelle Zapate, zapate, zapatelle Zapatelle, zapatelle Zapate, zapate, zapatelle Y ando pedo pero no hay pedo 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 Es que quieras ser mi amigo Tres cosas se va a tener Buena silla, buen caballo Buenas patas pa' cobrer Bienvenido al panino navido Donde estas dos cosas navidos Poniéndose al vestibido Arreglándose al fin navido Las chicas del panino navido Grito de churrimen Ya me voy para Jaspurgo A ver una linda morena A ver si bailar las puedo O me atasco hasta las grañas Bienvenido al panino navido Donde estas dos cosas navidos Poniéndose al vestibido Arreglándose al fin navido Las chicas del panino navido Grito de churrimen Báilale güera Báilale mamá Chávez Ay no más el aplauso es para ustedes Ay no más que bonito bailar